Estamos cosechando maíz, maíz tardío. Por suerte, la verdad que nos ha ido muy bien. Somos una nueva institución con muchísimas ganas de aportar lo necesario para el pueblo, también y para los transportistas locales, siempre defendiendo su derecho en lo que nos basamos. Contamos con una flota de 250 camiones, de los cuales 65 afiliados locales y el resto que son camiones de la zona que sí o sí los necesitan para poder cumplir con todos las demandas que tenemos, por suerte. Guillermo, también comentarte que lo primordial es llevarle la tranquilidad a la gente del pueblo de General Levalle, decirle que los camiones que ingresan son camiones que ingresan de otras localidades, de zonas blancas, donde no hay focos de contagio. Asimismo, acá en nuestra institución se le hacen los controles, se le toma la temperatura, se les da barbijo obligación de usar los barbijos, se le da alcohol en gel, se le da alcohol líquido, y bueno, se trata de tratar de cumplir todos los protocolos que son tan importantes y que nos tenemos que cuidar entre todos. ¿Cuándo va el transporte a Rosario u otros lugares, también se hacen los controles a la vuelta, digamos? Sí, sí, los controles son estrictos, cada vez que ingresan a nuestro predio se le hace el control adecuado. Claro. El tema de la representación que ustedes tienen, digamos, gremialmente, ¿a quién representan? Nosotros estamos representados gremialmente por FETRA, que es una entidad nacional, la más y la única más importante de nuestro país. Claro. Bueno, nos gustaría que nos comente un poquito más la actividad que ustedes están teniendo, ¿en qué tipo de cosecha están trabajando ahora? Ahora, como te decía anteriormente, estamos haciendo el maíz tardío, que se llama maíz de segunda, y bueno, por suerte estamos enviando a distintos puntos del país, lamentablemente también bajo la presión extra que demanda esta pandemia en la cual estamos viviendo y que no es nada fácil convivir con esto todos los días. Emanuel, muchísimas gracias por atendernos, estamos a disposición para difundir todo lo que haga falta y que la comunidad sepa, digamos, ¿no? Sí, sí, que la comunidad principalmente esté tranquila, que nosotros contamos con todos los medios y toda la prevención posible para llevar la tranquilidad al pueblo de que los camiones que ingresan únicamente ingresan a trabajar y con todas las medidas de seguridad posibles.